Ahora sí sigue. Dice, yo estoy vivo en esta aventura de puzles de horror. Intentaré sobrevivir a los juguetes malvados de este lugar abandonado. Usaré el grab pack para hackear la electricidad, los circuitos electrónicos y todo, todo lo que pueda explorar en los misterios de la fábrica. Y que no se nos olvide que no nos pueden agarrar, que no nos pueden atrapar, chicos. Otra publicidad.